Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, donde quiera que se encuentren, es un gusto saludarlos. Este video que hago es para hablar de la luna. Miren, yo tengo una cámara P900, que es una Nikon, y esa cámara me ha permitido a mí hacer diferentes grabaciones. La vez pasada, hace aproximadamente, por estas fechas, el 21 de junio fue esta filmación, de hace dos o tres años. Logré captar a las cuatro y tantos de la mañana, a esta nave que se ve aquí, pero despegada de la luna. Esto que yo les voy a platicar, esto que les voy a dibujar también, esta línea que está aquí, la luna estaba prácticamente llena. Entonces, esta línea es la línea de la luz de la luna, pero esto es la luz como que sale de la luna, y esto hacia atrás se ve como si fuera un barranco, no sé si lo logro explicar bien esto. Esto se ve como tierra firme, o se ve diferente, pero el círculo hasta aquí llega, porque esto yo después lo hice con un filtro, que nada más marca el círculo, y esta bolita, se ve como una bolita pegada al círculo, pero a un lado, no se ve encima donde está la luna, que es lo que nosotros vemos a simple vista, sino a un lado. Posteriormente, esto desaparece en esta estructura. A mí esto me lleva a pensar que la luna no es esférica, sí es circular, pero no es esférica, y me lleva a pensar que existen naves extraterrestres en la luna. Y también aquí hay inteligencia inteligente aquí, porque esta que ven ustedes aquí, es una nave filmada con la Nikon P900, y la fotografía la tomé del video con el programa Bandicam. Entonces, el video está en este canal, es para quien lo quiera ver, ahorita les digo cómo se llama, pues, bueno, se llama Pruebas reales de actividad inteligente en la luna, pero tienen unos marcianitos verdes al principio, entonces quién sabe si lo logren ver luego, luego tendrían que entrar al canal. Y se me mueve mucho porque lo grabé sin tripié, y eran las cuatro de la mañana, entonces, otra de las cosas, es que no nada más tengo este, tengo otro donde la luna va de día, y yo la filmé sin darme cuenta, y este también, bueno, este sí me di cuenta cuando lo estaba filmando, pero este y otro, de una nave enorme que cruza por detrás de la luna, y donde también le hago unas pruebas con filtros, y no hay nadie que me pueda ayudar a comprobar, es decir, yo les he dicho que les dejo el material para que se divulgue, y si pueden, le hagan las pruebas pertinentes, porque esto que está aquí, amigos, es increíble, o sea, estamos viendo una nave estacionada a un lado de la luna, esta es la luna que nosotros vemos, esta es la luna llena, hasta ahí llega a la orilla, y esto para acá es lo que nosotros vemos, totalmente oscuro, como el pincel este que yo estoy usando aquí, entonces fotografías como estas no hay, y si alguien sabe, o alguien quiere tener acceso al material, yo con gusto platico con él, y le doy lo que necesite, si puede hacerle análisis de infrarrojo, de calor, de proximidades, todas esas cosas, pues sería muy bueno, y que lo den a conocer, pues a mí me encantaría también, lo único, bueno, pues que digan que yo lo filmé, el dinero no me interesa, me interesa que se sepa que yo lo hago en base a mi trabajo, y que es para la gente, para que la gente lo vea, y que vea que hay algo ahí afuera, que puede ser diferente a nosotros, o igual nosotros ya estamos llegando allá, eso es lo que yo no sé, porque hay que recordar que estas personas tienen mucho dinero, y han estado ahí por mucho tiempo, haciéndole la lucha, entonces la luna es algo, que no es difícil de imaginar, que tenga actividad inteligente, y no de ahorita, desde hace muchísimos años, yo en realidad, me gusta mucho, soy un gran aficionado, tengo muchas filmaciones de ella, he visto cosas muy interesantes, yo normalmente agarro la cámara, y la pongo en el tripié, y la pongo a filmar en el cielo, a ver que agarra, a veces veo formaciones muy bonitas de nubes, y eso, pero nada como para subir, pero la pongo ahí, porque siempre tengo la esperanza, de que algún día voy a filmar algo, no sé, han pasado aviones, y han pasado esto, pero como no tienen el zoom suficiente, no se ven, se ven, pasan muy rápido, o este, o desenfocados, porque yo lo que hago es, meterle zoom, y grabo un espacio pequeño, y trato como que, de grabar lo más lejos posible, durante el día, hasta las últimas nubes, más chiquitas por allá, más o menos ahí enfoco, y ya se reduce mucho el espacio, y así es como le hago, bueno, pues es un video que yo quería, poner aquí, platicar con ustedes un poco, y decirle a cualquier persona, que necesite material de la luna, que podemos platicar, sin ningún problema, yo tengo mucho, y me encanta el tema de la luna, me encantaría, divulgarlo, o platicar con alguien, incluso hacer algún directo, con quien sea, cualquier persona, que esté interesada en platicar, de la luna, yo encantado de la vida, les mando un abrazo, un saludo, que estén muy bien, y hasta pronto.